Vea la injusticia, la trampa y la picardía existen en todos los niveles, en todas las áreas, papá. Ya todos vieron este evento, un concurso que hicieron estas personas de la comunidad lésbico-gay. En donde invitan al otro muchacho, apellido Damas, Josué Damas, creo que se llama, que está en las redes sociales como tendencia en este momento. Pero evidentemente lo invitan para llenar el lugar, para llamar la atención de la gente. La gente está esperando que él va a ser el favorito, que él es el favorito y todo el mundo espera que él va a ganar este concurso. Pero resulta que le salen con esta jalada a los que fueron a ver ahí ese show. Yo no creo que haya habido una persona que ha estado de acuerdo con que le han entregado el gane a esta persona. No creo. Ahora ahí lo anda la remetida sobándolo porque saben la pedrada que le dieron. Lo traicionaron, lo usaron y lo van a seguir usando al pobre muchacho.